La batalla de las batallas Pero en cualquier caso para todos es ya algo que les mete en la historia del club Este equipo es leyenda, estos son los campeones de Europa Fabián Cosser, Anthony Randolph, Rudy Fernández, Luka Doncic, Felipe Reyes, Facundo Campasso, Gustavo Allón, JC Carroll, Walter Tavares, Sergio Llull, Trey Tonkins, Jeff Taylor Esos son los que han participado en este partido Pero no nos podemos olvidar de Kutzmitz, de Randolph, de Radoncic También, por supuesto, de Santi Justa, de todo el staff Aquí están los campeones de Europa Felipe Reyes, el capitán, ya tiene dos y la décima de momento